La primera generación de derechos humanos, que ha de ver con todos los derechos políticos y civiles que aparecen a partir de las revoluciones liberales y los movimientos obreros. Después se habla de un segundo momento, que es precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Se habla después de la tercera generación de derechos, las que tienen que ver con los años 60 y 70, la libertad de los pueblos, la descolonización, incluso lo que tiene que ver con el derecho al medioambiente, las tecnologías. Se empieza a hablar incluso ya de derechos de cuarta generación. Ahí aparece, por ejemplo, lo que estamos culminando este año, 2015. Durante los últimos 15 años se han presentado los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y ahora se están promoviendo los nuevos objetivos para 2030. Ciertamente hablar de derechos humanos es hablar de todo esto, pero si hay algo que realmente es fundamental en las generaciones de derechos humanos es lo que sucede en el año 48. Y en ese sentido creo que todas las demás generaciones explican en esta qué sucedió en el año 48, qué es, cómo fue posible, qué retos tiene aún por sacar adelante. Nos parecía que hablar de esto, si hablábamos de derechos humanos, era la puerta de entrada, hablar de derechos humanos. Mañana hablaremos de pena de muerte, mañana hablaremos de persecución religiosa, hablaremos del nazismo, del totalitarismo. Pero en todo caso creo personalmente que todo esto se explica a partir de lo que aconteció en el año 48. Y por eso para hablar de ello con más conocimiento de causa, porque sois elus. Es decir, gente con un talento especial, gente llamada a tener un puesto seguramente de responsabilidad, una especial vinculación o preocupación por lo social. Nos parece que tenéis que ser capaces de comprender lo que significan acontecimientos, no simplemente hechos, tan importantes como el que acontece en el 48. Y por eso empezamos con esta conferencia, el fin de semana, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la gestación de un hito. Y para ello contamos con Nathalie Domínguez, licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación Integral. Es antigua alumna de la casa, pero de la tercera promoción de la universidad. Salió de la universidad cuando empezaban los objetivos del milenio. ¿Quién lo diría? Con lo joven que parece y que también es. Pero bueno, los años son los que son. Máster en Relaciones Internacionales, curso de posgrado sobre la Unión Europea, máster en Humanidades. Actualmente está finalizando, pero realmente finalizando, pues la defiende en muy poquito tiempo. El doctorado con una tesis llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, proceso de elaboración, universalidad y vigencia, donde las relaciones internacionales y la filosofía se dan la mano. Profesionalmente trabaja en el Departamento de Comunicación de la Fundación ONCE, en el área informativa sobre Unión Europea y otras organizaciones internacionales como la ONU o la OCDE. Para nosotros es un placer tenerte ahí con nosotros, Natalí, y ojalá esto sea el inicio de futuras colaboraciones. Seguro, seguro. Gracias y bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias a todos. No os voy a leer esto porque he venido con este tocho, que es el proyecto de tesis precisamente, o sea que no os asustéis, simplemente tengo unas anotaciones. Voy a ser muy breve en el tema de la presentación sobre el proceso de elaboración porque realmente es muy complejo. Es decir, se crearon muchos comites, muchos subcomites, muchos grupos de trabajo y todo eso, aparte de a la hora en la que estamos, puede resultar bastante aburrido, y más para no romper la dinámica tan divertida con estos vídeos tan fantásticos y que tocan temas tan reales, voy a ir al grano. Es decir, voy a hacer un breve repaso, una síntesis de qué pasó en esos dos años, desde el 46 en el que se crea la Comisión de Derechos Humanos, hasta el 48 cuando por fin, después de luchas y debates intensos, pues nos encontramos con este texto tan maravilloso. Y sobre todo, qué es lo que supone hoy en día. Y una reflexión, que es lo que más me importa, lo que más me interesa a mí, es dejar abierta una reflexión para vosotros. Yo no le voy a dar respuesta, sino que me gustaría que fuerais vosotros hoy o a final del curso o dentro de unos años o dentro de unos días o de unos meses, que le dierais respuesta, que reflexionarais sobre ello y que llegarais a vuestras propias conclusiones. Entonces, dicho esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48, como bien sabéis, nace en el seno de las Naciones Unidas. En 1945 se crea esta gran entidad, la primera organización interestatal, hablamos de interestatal, con un objetivo muy… Bueno, de hecho, el 24 de octubre celebramos el 70 aniversario de la ONU con un objetivo muy claro. Bueno, el fundamental es garantizar la paz y asegurar que todo lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, esas barbaridades no vuelvan a suceder. ¿Cómo? Ahí está la clave. Ellos mismos, bueno, elaboran, por supuesto, una carta con unos estatutos, una carta constitutiva, que todos los Estados miembros que quieran formar parte de ella deben respetar. Pero faltaba algo. Es decir, ellos consideran que si los antiguos amagos de Naciones Unidas, como la Sociedad de Naciones, habían fallado, es que faltaba algo muy importante. Y ellos pensaban, ¿qué es? Dicen, lo que falta es una Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay que bucear en el ser humano, en su ley natural. Ellos ya hablaban de la ley natural como un prerequisito para poder establecer después esos derechos positivos. O sea, no sé cómo explicarlo bien, a lo mejor no se me ha entendido ahora, me he despistado. Partiendo de nuestra ley natural, de los derechos fundamentales del ser humano por el hecho de ser hombre, como lo hemos visto en la película que lo explicaba el profesor a sus niños, no hay diferencia por ser niño, niña, hombre, mujer, blanco, negro, independientemente del origen social, todos somos iguales. Ahora, ¿cómo hacer que esos derechos universales lleguen a todo el mundo? ¿Cómo conseguirlo? Y aquí empieza la aventura. En 1945, las Naciones Unidas deciden que la Asamblea General de la ONU tiene que preparar esta declaración. Una declaración que todo país que quiera ingresar en las Naciones Unidas deberá aprobar. No sé si ratificar, porque todavía no se ha ratificado el texto, pero sí se ha asumido, igual que se asume el derecho consuetudinario y muchas otras puentes de derecho. Entonces, le dice a la Asamblea General de la ONU, en la Tercera Comisión, la Asamblea General de la ONU, lo digo porque a lo mejor lo escucháis mucho, sobre todo ahora por todos los temas que están aconteciendo, es dentro de la Asamblea General la división que se encarga de derechos humanos, y es la Tercera. Entonces, la encarga, este papelón, es decir, me vas a redactar una declaración completamente universal que recoja los derechos fundamentales. Para ello, apañatelas como puedas. La Asamblea General, el siguiente paso, se remite al Consejo Económico y Social. Aquí tenéis, razón, bienestar, limitación de poder, ahora vuelvo a ello. Ese es el proceso. Asamblea General, Consejo Económico y Social, porque el Consejo Económico y Social es el que está habilitado para elaborar informes, estudios y cualquier trabajo que requiera la Asamblea General de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, totalmente de acuerdo, le dice al ECOSOC, pues ya te estás poniendo las pilas. El ECOSOC dice, no sé por dónde empezar, voy a crear un pequeño grupo de trabajo, 18 Estados miembros, bueno, representantes de Estados miembros, una pequeña comisión y que ellos se encarguen de hacer este trabajo. Efectivamente, se crea un pequeñito comité que deforma a esta Comisión de Derechos Humanos. En 1946 queda conformada y en 1947 empieza su trabajo. Una de las misiones, como ya acabo de citar, de la Asamblea General era recopilar todo tipo de información, informes, declaraciones, por ejemplo, la de independencia o la declaración francesa, constituciones, análisis de expertos, opiniones, todo tipo de información que fuera de utilidad para empezar a elaborar ese proyecto de declaración universal. Luego se le daría forma. Los 18 Estados miembros que van a participar en esta comisión serán Estados Unidos, Reino Unido, China, Unión Soviética, Francia, que son, los he puesto en negrita porque son los cinco permanentes de las Naciones Unidas, como bien sabéis, completamente distintos los unos entre otros y más ubicarlo en la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y también participarán Australia, Bélgica, Bielorrusia, Chile, Egipto, Filipinas, India, Irán, Libano, Panamá, Ucrania, Uruguay y Yugoslavia, lo que era Yugoslavia antes. Van a recopilar información, van a recopilar informes y se van a crear tres grupos de trabajo. Uno de ellos se va a encargar de elaborar una declaración, otro grupo de ellos una convención, diréis cuál es la diferencia. La declaración, como bien sabéis, es un texto no obligatorio, pero la convención sí es obligatorio. Y otro grupo que se encargue de la implementación, es decir, qué artículos debe recoger para regular o para obligar a implementar la declaración y la convención, cómo denunciarlo, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que si no se sabe si se va a aprobar una declaración, una convención, es difícil establecer qué artículos, cómo los van a regular. Ya os digo que la convención no dio tiempo a terminarla ni a elaborarla y queda un pequeño texto, que no es pequeño, es pequeño en volumen, pero grande en significado, que es la declaración. De esta declaración se van a ocupar Eliano Roosevelt, que es la representante de Estados Unidos, René Kassén, que es un jurista francés de origen judío y que perdió toda, absolutamente toda su familia en manos alemanas, Charles Malik de Líbano, Humphrey de Canadá, Santa Cruz de Chile, Koretsky, uno de los representantes de la Unión Soviética, Wilson de Reino Unido y Hodgson de Australia. ¿En qué quedan? En que para darle uniformidad a la redacción, lo mejor es que uno de ellos se encargue de esa pequeña recopilación de la declaración y que le dé una forma. Entonces, ahora esto es interesante, este trabajo se lo encargan al francés, a René Kassén, y es interesante porque, bueno, en mi opinión, es el padre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora os explicaré por qué, ya lo veréis. Para otros no es así, es fruto de un mero consenso. Ahora lo veremos. Ahí está, René Kassén, es el de la barbita blanca, y en el centro tenéis a Eliano Roosevelt. ¿Cuál es el principal objetivo? Como hemos visto, primero es la universalidad. Tiene que ser un texto que recoja los derechos fundamentales de todos los seres humanos. ¿Cuál es el problema? Que para muchos tiene que ser un texto meramente legislativo, legal. Para otros se trata de una cuestión meramente política, de política internacional. Pero eso queda un poco en el aire. Es decir, las Naciones Unidas no olvidan que uno de los problemas es que en su momento Hitler fue legal y democráticamente elegido por la ley de la mayoría. Entonces, aquí hay un problema, y es cómo limitar la soberanía de los Estados. Nos encontramos con un líder que puede hacer lo que le dé la gana en su país. Es elegido de manera democrática, no se le puede decir nada. Pero cómo limitamos eso, cómo podemos limitar ese poder que tiene. Porque claro, como ciudadano, poneros en el lugar de los alemanes de aquel entonces. He de respetar las normas que me impone Hitler o tengo que dejarme guiar por la moral. Es decir, si a mí me dicen o denuncias al vecino que es judío o te meto en la cárcel y acabas también en un campo de concentración, ahí tenemos un dilema. René Casen había trabajado muchísimo, de hecho fue uno de los cofundadores de la UNESCO, en la limitación de la soberanía de los Estados y también en los derechos de las minorías. Y es un hombre que además había estado en contacto, había viajado muchísimo con otros juristas, especialistas en política exterior, derecho internacional público y también con muchísimos filósofos, muchísimos filósofos. Y René Casen empieza a darle vueltas al tema y recibe, por eso me he traído aquí el tocho, el primer proyecto de declaración fruto de esa recopilación de artículos que habíamos mencionado antes. Os voy a hacer una pequeña comparativa, no os voy a leer todos los artículos, no os preocupéis porque es una barbaridad, pero para que veáis la diferencia. René Casen tenía muy claro que faltaba algo. ¿Y qué faltaba para dar universalidad? Reconocer la ley natural de cada uno, nuestros derechos fundamentales, que todos somos iguales. La palabra clave era filosofía. Muchos dicen, ¿cómo es posible que la filosofía se interponga en un texto que tiene que ser meramente político o de derecho? ¿Por qué no? A fin y al cabo, quienes lo elaboran, quienes lo redactan, son seres humanos. Y digo yo, si el hombre elabora el derecho y el hombre elabora la política, quiera su ley natural, está presente también en esos artículos. Él habla de filosofía y efectivamente dio la clave para que ese texto fuera universal. Comparativa. Comité de redacción de la Comisión de Derechos del Hombre ante proyecto de declaración internacional de los derechos del hombre. El preámbulo se refiere a las cuatro libertades y a las disposiciones de la Carta concernientes a los derechos del hombre y formulará los principios siguientes. Dos puntos. Uno. No puede haber paz si los derechos humanos y las libertades fundamentales no se respetan. Dos. El hombre no solo tiene derechos, también tiene deberes hacia la sociedad de la que forma parte. Tres. Todo hombre es a la vez ciudadano de su país y ciudadano del mundo. Cuatro. No puede haber libertad y dignidad para el hombre si la guerra y la amenaza de guerra no son suprimidas. Diferencia René Casen después de reflexionar mucho y sus aportaciones. Nosotros, pueblos de las Naciones Unidas, considerando, uno, y esto es muy importante, yo os invito a la reflexión en estos aspectos, uno, que la ignorancia y el desprecio de los derechos del hombre han sido una de las causas más importantes de los sufrimientos de la humanidad y de las masacres y actos de barbarie que han ultrajado la conciencia humana antes y especialmente durante la última guerra mundial. ya empieza a incorporar, no una justificación, pero un aspecto que también es muy antropológico y que puede influir y es la ignorancia. La ignorancia por el verdadero valor de la persona. La ignorancia que hace que realmente nos dejemos llevar por la ambición, por la corrupción, por la violencia, etc. Dos, que no puede haber paz verdadera si no se respetan los derechos y libertades del hombre y que, correlativamente, el respeto de sus derechos y libertades no puede asegurarse a todos si no es mediante la supresión de la guerra y de su amenaza. Tres, que el establecimiento de un régimen en el que los seres humanos serán libres para hablar y creer y estarán protegidos del terror y de la miseria, ha sido proclamado como el objetivo supremo de la reciente lucha. Cuatro, que al principio de la carta hemos reafirmado nuestra fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de todo hombre y toda mujer. Ya, en los considerandos, ya los empieza a lanzar. Cinco, que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional desarrollando y alentando el respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Como veis, no espera incluirlos en los artículos de momento, sino que desde el principio deja claros los valores de la persona humana. Seis, que es importante que éstos sean protegidos por la comunidad organizada de las naciones y garantizados tanto por la ley internacional como por las leyes nacionales. Hemos resuelto definir en una declaración solemne los derechos esenciales y las libertades fundamentales del ser humano con el fin de que esta declaración, constantemente presente en el espíritu de todos los hombres, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes y con el fin de que las Naciones Unidas y sus Estados miembros puedan constantemente inspirarse en los principios así formulados para hacer de ellos una realidad. Esa es la diferencia en los preámbulos. Falta poquito, ya termino. Artículo 1 del proyecto con el que se encuentra Casen. Todo individuo tiene un deber de lealtad hacia el Estado al que pertenece y hacia la sociedad internacional, las Naciones Unidas. Debe adoptar su justa parte de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes hacia la sociedad y su parte de sacrificio común necesario para el bien general. Bueno, René Casen. Todos los hombres son hermanos. Artículo 1. En tanto que seres dotados de razón y miembros de una única familia son libres e iguales en dignidad y en derechos. O sea, nada que ver. Empieza por donde tiene que comenzar, reconociendo que todos los hombres somos hermanos. Hay mucho de metáfora. Él fue muy criticado durante los debates por el tema, pero como que hermanos, que es esto de hermandad, de una única familia. Pues única familia, comprender que todos tenemos el mismo origen porque todos somos seres humanos. Y por lo tanto somos libres e iguales en dignidad y en derechos. Artículo 2 del proyecto de la Asamblea General. Los derechos de cada uno están limitados por los de los demás y por las justas exigencias del Estado y de naciones. Están panchos. Artículo 2 de René Casen. La misión de la sociedad es dar a todos sus miembros la misma posibilidad de desarrollar plenamente su cuerpo, su espíritu y su personalidad. Importantísimo la sociedad. La sociedad en aquella época ya adquiere un papel relevante. Hablamos de sindicatos. Ya no hablamos de la Edad Media en la que hay un príncipe y todos los campesinos alrededor. No. La sociedad tiene un papel preponderante. Y tiene sobre todo, son personas, tienen una ley natural y tienen que defenderse. Estamos hablando ya de democracia. Artículo 3 de la Declaración de la Asamblea. Todo individuo tiene derecho a la vida. Este derecho puede denegarse a las personas que han sido condenadas conforme a la ley por un crimen vinculado a la pena de muerte. Prefiero no comentar este aspecto porque os lo imaginaréis. Nada más empezar artículo 3 ya empieza por la pena o la muerte. Artículo 3 de René Casen. El hombre, siendo esencialmente social, tiene deberes fundamentales hacia la sociedad y hacia otros individuos. Cada uno está limitado en sus derechos por los derechos del otro. Segunda alternativa que él propone para el artículo 3. El hombre, no pudiendo vivir y realizar sus fines sin la ayuda y el apoyo de la sociedad, tiene cada uno hacia ésta deberes fundamentales. La obediencia de las leyes, el ejercicio de una actividad útil, la aceptación de cargas y sacrificios exigidos por el bien común. Uno más. Artículo 25 de la Asamblea General. Todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Eso ya, vamos, quién es de coña directamente. Como comprenderéis, si esto cae en manos de un legislador tipo Hitler y dice, mira, todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Si tú aceptas esto, no tiene ningún sentido. Así no se puede limitar el poder de una soberanía. Así no se puede llegar a la ley natural, al fondo de la cuestión, al ser humano, a un texto universal. Hay que reconocer que el ser humano es hombre con unos derechos en tanto que individuo, en tanto que ser individual, pero también y sobre todo en tanto que ser social. El hombre es un ser social y por lo tanto tiene unos derechos, pero también unos deberes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, comienza el debate. Podéis imaginaros que el debate fue fino. Sigue una serie de procesos, más debates. La comisión termina por aprobar un texto que es muy parecido al de René Casen, nada que ver con el proyecto de la Asamblea General. Se le da el visto bueno y ya confirma, dice, bueno, pues estamos en el 48 en el mes de junio, esto pan comido, ya le ha dado visto bueno el ECOSOC. Ahora, después de las vacaciones, lo transmitimos, lo llevamos a la Asamblea General. La Asamblea General nos da el visto bueno y listo, ya tenemos declaración universal de derechos humanos. Ese visto bueno que se esperaba para un mes de septiembre, mes de octubre, es decir, alguna aportación de los Estados miembros, bueno, una frase, cambiar por otra, pero bueno, había pasado el visto bueno del ECOSOC, en teoría iba a ser rápido, duró como tres o cuatro meses hasta el 10 de diciembre, entre concesiones diarias de hasta las dos de la madrugada. ¿Por qué? Porque empezaron a debatir un sinónimo por otro. Una coma, bueno, mejor la coma aquí, mejor la coma allá. Criticaron que René Casen, que por cierto, no mencionó la pena de muerte en ningún momento y en ningún artículo de su declaración, si quieres te puedo pasar una copia, si la queréis, así podéis comparar el resultado final con el de René Casen, se le criticó porque no mencionó la condena explícita al nazismo y es algo que realmente daba pavor en aquel momento, como os podéis imaginar. ¿Qué pasa? Que René Casen fue más astuto que eso y su justificación es, si yo no menciono el nazismo, es porque si vais al final de todo, de la declaración, y cómo quedó, por cierto, que también tenéis la declaración universal por ahí, dice Artículo 28, hay 30, eh, no. Artículo 28, las disposiciones del presente pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna. Artículo 28, este es el que me interesa. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean plenamente efectivos. Artículo 29, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Ahí está el hombre como ser social. Artículo 28, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Es decir, que eso, todo lo que no está prohibido por ley, está permitido, ¿cómo lo regulan? Pues dicen, efectivamente, toda persona está solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, pero siempre y cuando el fin sea el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Justas exigencias de la moral, orden público, es decir, que hay más limitaciones que no nos podemos quedar con esa normativa, con ese artículo tan simple. Y tres, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercicios en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Treinta y último, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. ¿Qué significa con ello? Que él explícitamente no se menciona el nazismo porque lo que deja abierto es una condena a cualquier grupo que sea o que actúe de manera contraria a los derechos fundamentales del hombre. Esa es la diferencia que muchísimos Estados, como la Unión Soviética, no alcanzaban a entender y que esperaban esa cita contra el nazismo, pero que si René Casen la incorporaba, limitaba el castigo, por decirlo de alguna forma, simplemente a ese grupo, a esa ideología. Se trataba precisamente de dejarla abierta y penar todo tipo de actuación contraria al ser humano. Bueno, dicho esto, no os quiero entretener mucho porque si no os vais a dormir. Este hombre que veis aquí es Pavlov, sobrino del famoso Pavlov, dicho sea de paso, representante de la Unión Soviética. A mí me parece un hombre excepcional por el carácter que tiene, lo que pasa que es bastante duro en sus palabras si no se anda con peteneras. El debate que mantuvieron, bueno, que mantuvo sobre todo Pavlov con todos los miembros de la Asamblea fue bastante duro y muy, muy complejo. Sin embargo, refleja bastante bien, no solo el contexto histórico de aquel momento, sino también la tensión vivida por aquel entonces. Y con ello quiero llegar a un punto importante, y es que todas las decisiones, todo lo que hagáis, al final se reduce a nuestra voluntad. Yo tengo una anécdota, bueno, que la he vivido, no quiero aburriros tampoco. A mí me gustaban mucho las relaciones internacionales y me animaron, por qué no, a realizar este máster en Humanidades. Yo dije, pues lo voy a hacer, me voy a apuntar. No sabía de qué hacer el trabajo, pero no tenía ni la más remota idea. Y me decían, mira, después de estos dos años tienes que hacer un trabajo sobre algo relacionado con el máster en Humanidades o un proyecto de tesis. Yo digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No tengo ni idea, no controlo nada de este tema. Yo soy de relaciones internacionales, no tengo ni idea de Humanidades. Además, yo hice ciencias puras en el bachillerato. Y yo digo, ¿qué voy a hacer aquí? Y digo, bueno, pues nada, me dejé guiar. La verdad es que el máster fue la pera, he de decirlo, porque aprendí a conocerme a mí misma y a conocer a los demás, sobre todo el aspecto antropológico, que me abrió las puertas del mundo, y os lo digo en serio, se abre la mente. Y además, aprendes a reflexionar, aunque ya tengas un espíritu de por sí reflexivo, aprendes a reflexionar muchísimo más sobre tus actos y tus consecuencias. Y en el segundo curso, y en el último mes, como siempre pasa, yo siempre veo la luz al final y cuando el tiempo aprieta, teníamos un profesor que venía de Roma y nos enseñaba antropología. Y en una de sus clases dijo que el hombre, precisamente por su naturaleza, es libre. Y esa libertad interna se refleja en sus actuaciones, se refleja en su voluntad, en esa buena o mala voluntad. Aquí pasó exactamente lo mismo. Si uno quiere, se puede llegar a un acuerdo. Pues yo entonces estaba pensando, ya en clase es difícil mantener un debate, sobre todo, bueno, en el máster todos eran más formales, pero mi clase en periodismo, que éramos un desastre, la verdad. Y me lo pasé pipa, pero en fin. Digo, para ponernos de acuerdo en OEAS, digo, ¿cómo harán? Todo esto yo pensando así en clase, digo, ¿cómo harán en las Naciones Unidas? Para ponerse de acuerdo tantos estados. 193, cada uno de su padre y de su madre, una religión, otra religión, pero tienen que estar todos mezclados. Y todos ahí. Pues efectivamente, si ellos quieren, si ellos quieren, pueden alcanzar un consenso. Por difícil que sea, pero ese esfuerzo, yo os pediría que nunca lo perdáis. Ese ceder un poquito es fundamental en todos los órdenes de la vida. Si queréis, yo no sé, porque es un poco tarde a lo mejor y os puede aburrir, me gustaría, para que veáis estas dificultades y en qué punto se llegaron a encontrar en ese momento de debate y de tensión que pensaban. Pensaban, la pobre Eleanor Roosevelt, que es la que presidía la Comisión de Derechos Humanos, yo no sé cómo no le dio un infarto cerebral, porque esa mujer, entre las pocas horas que durmió y las batallas en las que tuvo que interceder, la verdad es que fue una mujer fascinante. Si queréis, os puedo leer alguno de los debates. Por ejemplo, haciendo referencia, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, cuando estaban debatiendo este artículo. Pafloz, que aquí le tenéis guapísimo con su perilla, he de decirlo. Dice, remontándose al último cuarto del siglo XIX, en el que 15 millones de personas murieron de hambre en las Indias. Según las estadísticas publicadas por la prensa británica, todo esto atacando a los países capitalistas, la edad media de vida probable era de 26,9 años en 1931. Tenía la lección bien aprendida. Mientras que en Inglaterra y en Gales era de 60 años en 1933. A veces se atribuye esa situación a los factores geográficos y climáticos. Sin embargo, la diferencia entre la tasa de mortalidad de la población de las Indias y los europeos residentes en las Indias, ya hablamos de colonización. Ojo, este tema es importante. Por eso os digo que, aunque no parezca que hable de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí os empieza a situar en un contexto en el que se habla ya de esclavitud, descolonización, y se están adoptando ya medidas para precisamente tratar este tema. A veces se atribuye esta situación a los factores geográficos, climáticos. Sin embargo, la diferencia entre la tasa de mortalidad de la población de las Indias y los europeos residentes en las Indias prueba que estas situaciones fueron el resultado de los métodos de la administración colonial. Además, las estadísticas de 1933 muestran que la mayoría de las muertes de estos nativos se debieron al agotamiento y no a factores de orden climático. Asimismo, Pavlov cita las observaciones realizadas por una senadora americana que se llamaba Caraguay, según las cuales más de mil americanos fallecieron por hambre y cansancio en 1931. Y además, dice, en nuestro caso, la Unión Soviética ha abolido la pena de muerte y despliega todos sus esfuerzos para crear condiciones de vida dignas del ser humano. Hablamos de la Rusia más comunista en aquel momento. Pero el caso es que lo que estaba diciendo de pena de muerte y luego vemos de discriminación y cómo colgaban a los negros de los árboles y de los esclavos, era verdad. Entonces, te da rabia, pero al mismo tiempo tienes que reconocer que tiene razón y que todos los estados de las Naciones Unidas tienen que empezar a tomar medidas de manera urgente. El socialismo humanitario que ponemos en práctica en este país, haciendo referencia a la Unión Soviética, hace que la pena de muerte no esté autorizada salvo en periodo de crisis. Yo no sé lo que pasaba dentro de su estado, pero esto de cara afuera y su legislación es verdad, que reconocía lo que está diciendo. Como por ejemplo en tiempos de guerra. Existen en este siglo otros fenómenos que suponen una amenaza para la vida humana. En presencia de un arma de agresión como la bomba atómica, que haría reinar la muerte y el terror entre las poblaciones civiles sin defensa, parece irónico hablar de derecho a la vida. Eso es el primer golpe a Estados Unidos. Ahí, como veréis, las empieza a mandar, y las mando bien. Hay otra de sus intervenciones. Me gustaría leeros también y que marque antes. A ver si se va a estar antes. Efectivamente, aquí. Él dice, La teoría por la que todos los hombres nacen libres e iguales constituye una base poco sólida para la declaración. La igualdad de derechos ante la ley no viene determinada por la naturaleza, sino por la estructura social del Estado que debe promulgar las leyes que aseguren esta igualdad. Así, es obvio que en la época feudal los hombres no nacían libres ni iguales. Y además se pregunta si la declaración es el lugar más apropiado para tratar del origen de los derechos humanos. Si esa es la intención de la comisión, hay que recordar que en la declaración que el hombre debe ser considerado como miembro de la sociedad en el estado actual de las cosas, es esta pertenencia la que determina sus derechos y sus deberes. Y respecto al espíritu de fraternidad que se había recogido, él considera que se aleja demasiado de las realidades del mundo capitalista moderno como para ser aceptado. La sigue lanzando. Las relaciones entre Reino Unido y la Malasia británica. Sabéis que fue colonia de Reino Unido. Entre Holanda e Indonesia. Entre diferentes grupos en España. Entre ricos y pobres. En todos los lugares no pueden ser considerados como fraternales a menos que los hermanos a los que se refiere sean Caín y Abel. El verdadero espíritu de fraternidad solo es posible en la ausencia de la explotación de los hombres por sus semejantes, de las naciones débiles por las fuertes. En la sociedad socialista, se refiere a la suya, en la que esta explotación ha sido suprimida, el propio fundamento de la opresión ha desaparecido. Yo ahí no sé qué decir. El precepto, los lobos se comen entre ellos, ha dado paso al lema más noble. Todos para uno, uno para todos. Podríamos decir que hemos hecho del artículo primero, habla del que recoge el espíritu de fraternidad, un objetivo que alcanzar en el futuro. Pero la declaración sería entonces una recomendación de la Asamblea General. Es por ello, por lo que concluye, debe ser realista y exponer solo lo que puede ser alcanzado en el estado presente del desarrollo humano. No debe acusarse a la ONU de no haber expresado más que deseos débiles o de ser hipócritas. Otro de sus añadidos, hablando también de las colonias británicas, dice, nada parecido existe en las repúblicas que forman parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Más de 60 pueblos cohabitan pacíficamente, las luchas que ensangrientan periódicamente a algunos países son desconocidas y todos los pueblos disfrutan de una perfecta igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica y social. Eso seguro, eso desde luego allí. Dice, esta igualdad está expresamente garantizada en la constitución de la URSS y toda medida discriminatoria, sea cual sea, está castigada por ley. Y el caso es que tenía razón. Otra cosa es que lo practiquen o no lo practiquen, pero el caso es que tenía razón. Yo lo único que os quiero decir con esto es que realmente hay veces que parece que su discurso llega a salirse, a desviarse del tema, no sé si era por el agotamiento, simplemente porque tenía que soltar lo que tenía en la patata y quedarse a gusto en plena asamblea general. En cualquier caso, superaron sus diferencias. Superaron sus diferencias no significa que se lleven con ese espíritu de fraternidad, lo que significa es que se pusieron de acuerdo, aunque se abstuvo, pero bueno, dio su visto bueno a esa declaración. Eso es lo importante y ese es el mensaje con el que hay que quedarnos. En ese sentido, la declaración supuso un antes y un después y por otras muchas cosas. Y ahora es cuando me gustaría que vosotros reflexionarais. Vemos allá a Leónor Rusbel sujetando el 10 de diciembre, por fin la pobre mujer. Pudo ver cómo todo el mundo descansaba. Y esto, teniendo en cuenta el contexto, que es el de la Segunda Guerra Mundial, si vosotros creéis que si no hubiera habido esa guerra, se habrían redactado los mismos derechos fundamentales, ni siquiera si se habría pensado en elaborar una declaración universal de derechos humanos. Todos sabemos que el hombre ha ido evolucionando desde el punto de vista social a lo largo de la historia. No todas las sociedades nos han permitido, yo diría, a lo mejor erróneamente, pero yo diría descubrir esos derechos fundamentales. Y que puede ser que las circunstancias históricas son las que nos han ido ayudando a darnos cuenta de nuestro verdadero papel en la sociedad, que no solo somos hombres sociales, sino que también tenemos cosas que decir, somos partícipes de ella, que nosotros somos los que conformamos el Estado y el Estado que nosotros elegimos también tiene que asegurarse de nuestro bienestar. Y en la actualidad, regresando a 2015, si creéis que hay que actualizar la Declaración Universal pese a recoger nuestros derechos humanos, esto os lo pregunto porque, aunque muchos han quejado de esta declaración, la llaman obsoleta, pasada de moda, ya no pinta nada, esta declaración no ha sido modificada ni en una sola coma. Sigue siendo válida, perfectamente válida. Yo creo que es porque en su esencia, la forma es discutible, yo ahí no voy a entrar, pero yo creo que la esencia realmente no solo es universal, sino que es vigente en el tiempo. ¿Puede equipararse a cualquier tratado? También os lo dejo a vosotros. ¿Y cuál es el papel del derecho positivo y la evolución de la sociedad? Yo dije antes que realmente el derecho positivo no se puede comprender si no comprendemos que el hombre tiene unos derechos fundamentales que proteger, que respetar y que garantizar. Partiendo de ese conocimiento, como decía René Casen, evitando esa ignorancia, ¿no? Pues partiendo del conocimiento, del verdadero significado de las personas, podemos elaborar las normas, las leyes, en todos los ámbitos de la vida. De hecho, incluso en el ámbito empresarial hablamos de responsabilidad social corporativa, cada vez somos más conscientes de que hay colectivos vulnerables por los que también hay que trabajar para su inclusión en la sociedad, que hay un papel muy importante, sobre todo en el contexto de la protección medioambiental. ¿El papel del derecho positivo se puede entender sin la declaración? Yo creo que no. El derecho positivo como tal, aunque muchos dicen que la ley natural del ser humano es un tema meramente católico, que es un tema inventado por la sociedad capitalista, que no es más que una moral procedente de la religión. Yo creo que si no se conoce verdaderamente ese punto en común que tenemos, esos derechos iguales que tenemos, no se puede comprender el derecho positivo en nuestros días. Y de momento es lo único que tengo que deciros, simplemente invitaros a la reflexión, que vosotros penséis si realmente se habría hecho un texto similar, puede, porque el hombre, desde el punto de vista antropológico, siempre va en busca de la verdad y siempre se plantea su existencia, dónde llegará, dónde acabará, qué hay después. Pues, tal vez sí, tal vez sí. Al fin y al cabo hemos visto cómo hay puntos de origen. Mismamente Pepe Lu nos leía la frase de Francisco de Vitoria y ahí tenemos un punto de partida, por ejemplo, en la ley natural. Pues la cuestión es seguir reflexionando sobre ello y seguir adelante. Sobre todo no perder de vista el contenido de esa declaración universal que casi 70 años después no ha sido modificada en absoluto y para nada. Y ahí lo dejo. Bien, bueno, primero, Natalí, muchas gracias por, bueno, uno por ajustarse al tiempo. Le dijimos unos 45 minutos para presentar la cuestión y luego ya… ¿Cuánto tarda? 45 minutos. Vaya. Sí, sí, clavados. Entonces, la idea era esta, hacer una pequeña introducción, comprender la complejidad de la declaración y, como sabéis, nos gusta dejar paso para poder tener algún coloquio largo o bien hacer las preguntas oportunas, pertinentes. Te agradezco no solamente la cuestión del tiempo, sino sobre todo compartir lo esencial de una tesis que creo que también es bueno que seáis conscientes del lujo que hay, del poder ver el fruto de una tesis condensado de una forma tan, bueno, sintética, ¿no? Valga la redundancia. A mí me han dado unas ganas tremendas de ver tu tesis, cosa que haré cuando por fin esté publicada. Pero, en todo caso, creo que han aparecido temas muy interesantes sobre la línea natural, sobre las naciones bien diversas que tienen que hacer un consenso, si el consenso es posible, si es cuestión solamente de un autor o de varios, que hay que ver con la universalidad, con la legalidad, con la moralidad, ¿bien? La cuestión de la recopilación de los documentos, el debate sobre los conceptos, el bagaje ideológico de los representantes, la superación de las diferencias. Bueno, creo que son demasiadas cosas, seguramente como para poder hablar de los próximos 45 minutos que tenemos, pero por lo menos es algo seguro que avancemos. Gracias. 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 Gracias.